Cáncer, abrirse al amor al país. Tu país necesita buenas personas, hacen buenos ciudadanos, que hacen buenas sociedades, que hacen un buen país. Si no tenemos amor por nuestros colores, por nuestra bandera, en épocas deportivas todos salimos a defender los colores de nuestra selección, pero se trata de ir mucho más allá. Cuidar la naturaleza, cuidar las plantas, cuidar también el bien común, cuidar ese país que te vio nacer y muchísimo más cáncer, si eres de esos que les ha tocado emigrar a otro país, porque ahora tienes dos patrias, esa que te vio nacer y esa que te recibe. Así que el cuido no solo al planeta, sino al país, está representado por el signo de cáncer. Hay gente que ora por su país, y eso me parece fantástico, establecer algunos ritos, como el rosario cristiano, por ejemplo, para orar por el país. Todos los países necesitan que oren por ellos. Y además, hay gente que ora por el país, de quien está pasando tragedia. Cáncer, esa es una de las ventajas de la globalización. Nos enteramos ahora que hubo un sismo en tal o cual parte, o que hay necesidad en tal o cual parte. Y así hacemos una cadena de oración y oramos unos por otros. Ábrete al amor. Y si el amor no ha aparecido en tu vida, entonces ábrete al amor. A tu país, a tu comunidad, que es una manera de atraer el auténtico amor, querido Cáncer.